En la noche del viernes se presentó una emergencia en nuestro municipio. La intensa lluvia hizo que se inundaran varias cuadras de los barrios El Carmen y San Rafael, lo que alertó a las autoridades para desplegar los protocolos de emergencia y atender esta situación que afectó a varias familias de estos sectores. En la noche del viernes se presentó una inundación de un número importante de viviendas como consecuencia de las lluvias presentadas. El mandatario cibateño Luis Roberto González explicó en detalle por qué se presenta este tipo de situaciones en los sectores ya mencionados. El problema radica básicamente en que cuando ocurren fuertes lluvias, todo el área de drenar que corresponde al sector de La Onda y sector de La Paz viene a confluir en el sector del barrio El Carmen, que es el punto más bajo. Al igual, algunas aguas de la parte del centro del municipio fluyen también hacia esa parte y allí se acumulan. ¿Qué pasa? Que las redes existentes son redes que ya son obsoletas, tenemos un alcantarillado combinado que no tienen la capacidad hidráulica para evacuar las aguas en esta zona. Allí la empresa de servicios públicos municipales viene adelantando algunas acciones de mitigación, precisamente en este momento está en ejecución una obra pública con el fin de instalar una tubería de aproximadamente 24 pulgadas que servirá como de alivio en este punto más bajo del municipio para llevar un poco más rápido las aguas hacia la cola seca del hospital del embalse. Asimismo dio a conocer que se continuarán gestionando los recursos que permitan una solución permanente para esta problemática. Yo sé que la situación ha sido bastante difícil y bastante incómoda para los habitantes de estos dos barrios. Muchas viviendas se han visto afectadas, los bienes y los enseres de muchos habitantes también se han visto perdidos. Identificamos y visitamos algunas casas donde ya esta no es la primera vez que ocurre, ya a través de los años se ha venido repitiendo esta difícil situación y la única solución de fondo para atacar este problema radica en el desarrollo o en la implementación del plan maestro de alcantarillado en toda la zona. Esto se conlleva, conlleva obviamente conseguir los recursos, un proyecto que está por el orden de los 7 mil millones de pesos que hoy el municipio no los tiene y que tenemos que gestionarlos, que requerimos el apoyo del gobierno departamental, del gobierno nacional y tenemos que trabajar muy fuerte en ese sentido. Hoy están los estudios y diseños, pero necesitamos conseguir el dinero, la liquidez, la plata para financiar las obras. Igualmente se requiere un permiso. Todas las aguas que ven de la parte alta del municipio, de La Paz y de La Onda y que hoy recorren los barrios del Carmen, del Progreso, de San Rafael, del San Martín, incluso al interior de las redes de alcantarillado, tenemos que retirarlas y que no hagan ese recorrido por esas zonas del municipio. Y la única forma de hacerlo es construyendo un colector frente a Cartagenita, un lugar donde debe instalarse una tubería de cerca de 60 pulgadas de diámetro para recortar todas las aguas que ven de la parte alta, cruzarlas por ese predio y llevarlas directamente al embalse y disminuir ese caudal de toda la parte más baja del municipio, que es el Carmen y San Rafael. Para ese proyecto se requiere un permiso del propietario del predio, un permiso que el administrador ha venido trabajando y que no ha logrado la consecución por parte del propietario. Nosotros durante este año hemos sostenido ya tres reuniones con él. Él ha puesto una serie de trabas y condicionamientos a la administración municipal para otorgar dicho permiso. Estamos a través de una concertación con él, logrando poder obtener ese permiso de la forma más expedita, más rápida. Pero si al final de este mes no hemos logrado consolidar ese ejercicio, la posición nuestra y se la hemos expresado al propietario del predio es iniciar la expropiación de esa franja de terreno por vía administrativa, un proceso un poco más largo, pero que es la única salida que nos quedaría para poder contar con ese permiso, que es uno de los requisitos que le hace falta actualmente al proyecto para ser susceptible de financiación por los gobiernos departamental o nacional. Hasta que no tengamos el permiso de servidumbre, la escritura sobre esa franja donde debemos instalar esa tubería no nos pueden continuar con la evaluación del proyecto y con la asignación de recursos. Por eso hemos estado trabajando muy fuerte, queremos pedirle a la comunidad cibateña su apoyo, su respaldo, su comprensión, para que entre todos logremos solucionar y superar esta difícil situación que viven estos sectores. De igual manera, dentro del plan de contingencia desplegado, los profesionales de la administración se desplazaron hasta la vereda de Chacua con el fin de hacer seguimiento a la ronda de la quebrada que en otras épocas se ha desbordado. Afortunadamente y gracias a los trabajos realizados recientemente con la limpieza del sistema de alcantarillado con el BACTOR y otras acciones promovidas por el gobierno local a través de la Jefatura de Medio Ambiente, no se presentaron inconvenientes que lamentar en este sector. Ya en horas de la mañana se reunieron los integrantes del Comité de Gestión del Riesgo con el fin de evaluar la emergencia. Y seguramente que las lluvias se nos van a repetir y tenemos que estar muy atentos, tenemos que tomar todas las medidas de mitigación y de contingencia. En eso nos acompañará obviamente Secretaría de Gobierno, Empresa de Servicios Públicos para trabajar muy fuerte en ese sentido. Igual, y lo propio tenemos que hacer con el sector de Neruda, García y Chacua. En este momento nos encontramos acá evaluando el estado de la quebrada, evaluando los niveles de la quebrada, verificando el comportamiento de las redes en el sector frente a la fuerte lluvia también presentada. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance en este lugar. Anteriormente, hace dos semanas aproximadamente, la Oficina de Medio Ambiente había desarrollado con la comunidad, con algunos vigías, una jornada de limpieza de la quebrada y de su ronda. Situación que seguramente ha permitido que las aguas rueden fácilmente, no se obstruyan, no se generen rebozos. Estamos pendientes de hacer la limpieza en los próximos días de todas las redes de alcantarillado nuevamente con el equipo Vactor. Ya lo hicimos en una oportunidad, pero repetiremos esa ejecución de actividades, tendremos que hacer un mantenimiento de los cárcamos, de los sumideros y estar prestos para poder atender cualquier situación que se nos presente. Entonces, a la comunidad cibateña, hacerle el llamado para que nos ayuden en campañas de concientización, de no arrojar a los andenes, a las vías basuras, papeles, desechos, que puedan taponar las obras de drenaje, que puedan taponar las alcantarillas y no permitan que las aguas fluyan libremente en estas ocasiones, mientras podemos adelantar las obras de control total de este tipo de inundaciones que requieren obviamente del concurso del Gobierno Departamental Nacional y estamos comprometidos en ese ejercicio, en conseguir los permisos, en conseguir los recursos y en darle tranquilidad a nuestra gente. Alcaldía Municipal de Cibaté Garantía de buen Gobierno